No me gustas tanto como crees No te lo creas tanto Lo mejor de mi lucha a perder Y tú no eras pa' tanto No me gustas tanto como crees No te lo creas tanto Lo mejor de mi lucha a perder Y tú no eras pa' tanto Me despierto con resaca otra vez Bailo de pena pero follo de diez Bebé sé que piensas que soy un cabrón Porque te digo te quiero y luego en qué posición He dejado un comentario en tu post Deprimido pero bien vestido de la cost El que nunca sale y siempre se acaba liando Oye mami ¿por qué estás atargando? Tengo un nudo porque no me desnudas Echame otro más en vez de echarme las culpas Road to sin ir a Road to Club Y todas mis penas van a acompañar a Autotune Oye tú eres el de barrio no sé qué Y pon en tu odio que cojones pa' que la cante Ahora que lleno las alas acaparo portadas Por eso me llamas Está interesada No me gustas tanto como crees No te lo creas tanto Lo mejor de mi lucha a perder Y tú no eras pa' tanto No me gustas tanto como crees No te lo creas tanto Lo mejor de mi lucha a perder Y tú no eras pa' tanto Soy un chulo, un vacilón, un flipao' Pero lo que tengo mami no sabe lo que ha costao' Lo mejor de esta vida se te va Y ser el mejor es una deuda que tengo con papá Cambiaría todo el dinero hasta mi disco de oro Porque me abrazara una de las noches que lloro Yo estoy roto y lo mío no se puede arreglar Este vacío interior no lo llena ni la fan No me gustas tanto como crees No te lo creas tanto Lo mejor de mi lucha a perder Y tú no eras pa' tanto No me gustas tanto como crees No te lo creas tanto Lo mejor de mi lucha a perder Y tú no eras pa' tanto No me gustas tanto como crees No te lo creas tanto Así que baby vete por donde has venido Porque estoy tan roto que Esto no se puede arreglar Mucho menos con dos besos